Hola amigos de Autocosmos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy día me acompaña un lanzamiento que tuvimos en marzo de este año, que es el nuevo DS7. Y DS7 a secas, porque desde ahora la marca francesa eliminó la palabra Crossback y todos los apellidos de sus otros modelos. Ahora son DS3, DS4 y en este caso el DS7, que llega con una estética un poco más moderna, mucho más cercana a lo que ofrece el DS4. Y algunas mejoras que ya hemos visto en los nuevos modelos de Stellantis, que es este gran conglomerado que es la mezcla entre PSA y FSA. Y que ayudan, potencian un poco todos los aspectos de lujo que ofrece este modelo. Si nos visitas por primera vez, ahí abajo está la campanita y yo te sugiero que ahí le hagas clic porque así quedas suscrito a nuestro canal y te llegan todas las notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Y si falta algo, por supuesto que lo puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en nuestra página web autocosmos.cl. Ahora sí, vamos a ver qué hay de nuevo con el DS7 2023. El DS7 llegó a Chile el año 2018 y pasó a ser el primer SUV de la marca de lujo. Además es el primer producto como creado 100% como un producto de DS, no como el DS3 que era un Citroën DS3. Y a pesar de que obviamente hay muchas tecnologías y cosas compartidas con otros modelos del grupo Stellantis, este modelo ya tiene una impronta bastante propia. Pero el tiempo pasa rápido, DS también evoluciona rápido y con la llegada del DS4 se hizo un rediseño de la imagen marca. Y es lógico que este, que es el modelo más representativo que tiene la marca a nivel global, porque hay un DS9 que es un sedán pero no se vende en todos lados. Lógico que había que ponerle todo lo nuevo, toda la imagen nueva de DS. Eso lo podemos ver aquí en la parrilla porque tenemos al menos dos elementos que cambian y que son totalmente, o sea, que se aprecian a primera vista. Lo primero, esto que está aquí, que es el DS Light Veil o algo así, que viene a ser algo así como una cortina de luz. Esto antes era un diseño de punto perla, que es esta costura francesa, que es un punto con una línea, un punto y con una línea. Ahora esto es una especie de cortina LED, que fue de hecho diseñado con tecnología láser y es un repuesto un poco caro les voy a decir, porque además como es una carcasa de policarbonato, viene combinada al color de la carrocería. Así que tienes que conseguirte la que es del mismo color de tu auto. Pero eso hace de que se genere este efecto como un pliegue de una cortina con tecnología LED, que además cuando se enciende tiene ahí un estilo medio secuencial, tiene con los intermitentes. De verdad que se ve muy atractivo, muy moderno. Y además que todas las luces que tienen formas continuas están mucho más de moda hoy en día que cuando aparecieron los primeros sistemas LED que eran puros puntitos. Entonces eso también le da un look mucho más moderno. Otra cosa que cambió y que a mí me gusta mucho es la parrilla. Que la parrilla antes era más angosta y venía con una suerte como de corchetes cromados. Ahora es una parrilla mucho más amplia que viene con estos detalles, estos rombos cromados. Y obviamente mantiene algunas de las decoraciones cromadas aquí que funcionan con estos focos, que ya les voy a contar son realmente excelentes. Este sistema con matriz de LED hace unos barridos de luz increíbles en la noche. Estos detalles cromados obviamente en esta versión Rivoli. Y esto que está aquí, que obviamente está en todos los SUV, que es una especie como de skid plate que le ponen abajo, pero es de color aluminio. Más bien decorativo con una entrada de aire. Así que como pueden darse cuenta, tiene un frontal que es un poco más prominente y con formas un poco más angulosas. Y de hecho eso hace que el largo del auto crezca un poquito más. Pero estamos hablando de un auto que a mí está cercano a los 4,6 metros. No ha cambiado mucho en eso. Tampoco han cambiado los 2,6 metros que tiene, 2,6, 7 metros entre ejes que ofrece este SUV. También hay llantas de nuevo diseño, en este caso bicolor, con neumáticos asimétricos. Son IGL F1, buen neumático. Carcasas de color negro, aquí cromado en las ventanas obviamente, que le queda muy bien este color azul. Uno se siente casi como a Manuel Macron paseando por la ciudad. Como en auto ejecutivo. Y llegamos atrás con estas luces LED que fueron un poquito rediseñadas, con estas carcasas que tienen un diseño tipo como de escama. Y aquí que antes decía DS7 Crossback, ahora es DS Automobiles. En una decoración de color negra que va muy a tono con estos focos. Obviamente la insignia DS7. Entonces aquí hay alguna remodelación menor, por ejemplo, algunos pliegues que cambian un poco aquí en el portalón. Tenemos salidas de escape reales, de verdad. Eso es bastante bueno. Y nada más. Como se pueden dar cuenta, ya era un modelo que estaba muy bien diseñado, que era muy elegante. Y todo lo que le añadieron le da más nitidez, más definición. Como son formas más rectas, con ángulos más afilados, hay una sensación de que es un auto como que ganó nitidez. Se ve mejor en la calle. Tiene un poquito más de audacia. Y el maletero de apertura eléctrica, 555 litros de capacidad. Es súper, súper amplio. Tiene esta tapa. Yo debería ser capaz de ponerla ahí arriba. No lo voy a mostrar. Son 555 litros, hay dos bandejas, hay ganchos y hay dos palancas extra para poder plegar fácilmente los asientos y tener una capacidad más amplia de carga. Y, por supuesto, también tenemos esta bandeja que sirve para esconder las cosas de los amantes de los géneros. Así que no solo es muy elegante, sino que también un auto muy, pero muy práctico, que es también una especialidad de los fabricantes franceses. Eso no cambia, eso no cambia con este modelo. El interior del DS no ha cambiado mucho en sus formas generales, ni tampoco en su exquisita apreciación de calidad. Es un auto que tú te subes y no es que solo sea premium. Es lujoso. ¿Y en qué es el lujo? Porque el lujo, uno puede decir, el lujo puede ser equivalente a lo premium, pero no necesariamente. Al menos para mí algo premium es algo que tiene un valor agregado extra o yo lo interpreto como algo de calidad. Pero el lujo es algo que va más allá. Es algo que tiene que ver con detalles de calidad, con un valor agregado que tiene que ver con lo más exclusivo. Y esas cosas exclusivas, por lo general, son más difíciles de lograr en la manufactura en masa. Entonces, obviamente son detalles que se aprecian muy bien y que están presentes en este auto. Por ejemplo, todos estos detalles, estas texturas que ya las conocemos del modelo anterior, que vienen un poco de todo lo que es la relojería o la artesanía en metal francesa, a pesar de que esto no es metal, pero es distinta a la textura cualquiera o a lo que podría ser otro fabricante. A él le he puesto una consola de piano black. Ahí hay una diferencia. Lo mismo, el punto perla, que es esta costura que se sacó de los focos de adelante, pero que ahora la podemos ver aquí en los aireadores. Por ejemplo, tener un reloj analógico, un reloj BRM, que es un reloj más encima tiene un diseño especial, como más de vanguardia, no es un diseño que es tan solo clásico. Por ejemplo, este volante se hizo con cuero plena flor. El plena flor se supone que es como la parte más sanita, es como el filete del cuero. Entonces es un volante que tiene una textura exquisita. Estos asientos de cuero con estas texturas en rom. Todo eso es lujo, porque podrían haber hecho un asiento cualquiera con tapiz de cuero, con eco cuero y hubiese sido, ya es un auto premium, como tal. Pero todo eso va mucho más allá. Ahora, en esta versión, en esta facelift de refresco de media vida, se introdujeron algunas cosas, algunas novedades, tecnologías que son muy bien recibidas. Especialmente todo lo que tiene que ver con infoentretenimiento y digitalización. Hace poco Stellantis renovó todos sus sistemas operativos. Esto ya lo vimos en el Citroën C4, lo vimos en Opel más nuevos también, en Peugeot, el 308 por ejemplo. Y también en DS, en este caso se le llama Iris System. Es el nombre comercial, obviamente. Es el mismo sistema operativo que llevan todos los modelos de Stellantis. Nuevos, pero con un skin, con un front end, que es mucho más acorde al estilo de DS. Pero lo que importa no es tanto el diseño, sino que es la operación. Y este sistema multimedia es infinitamente mejor a cualquiera de los que emplean todos los otros modelos más antiguos de Stellantis. Stellantis es mucho más rápido, es mucho más didáctico, es mucho más lógico de usar. Aquí tenemos por ejemplo tres pantallas que son súper sencillas de operar, con accesos directos. Es rápido, es fácil. El climatizador está ordenado, está aquí. Tenemos accesos directos abajo para controlar algunas cosas extras. Tenemos una barra con otros accesos directos especiales. Entonces no se te pierde nada. Si necesitas controlar algo específico, perfecto. Ahí abajo, la climatización, por ejemplo, incluso, este auto tiene calefacción de asientos. Y el climatizador trisona, actual aquí y una zona extra atrás. Por ejemplo, un acceso directo para las asistencias de manejo. Otro acceso directo para llegar al home principal. El volumen aquí abajo en esta ruedita. Entonces todo ese tipo de cosas se agradecen. Y ese rediseño también afecta aquí. Entonces el cuadro de instrumentos tiene mejor resolución, gráficas más atractivas. Es un auto que todo es sobre la experiencia. A lo mejor a la gente que le gustan autos más racionales probablemente no le va a gustar mucho. Porque igual el auto como que entre tanto adorno y tanta cosa... Por ejemplo, un botón de encendido. Lo normal es que está aquí o está aquí. Y poco se les ocurre que el botón está aquí. Y como está decorado como un botón cualquiera, obviamente se te puede perder. O los alzavidrios que están aquí escondidos en esta cosa que tiene mucho diseño. Se ve muy atractivo. Pero está tan integrado al diseño que puede pasar piola. Y probablemente alguien que se compre el auto por primera vez te va a andar buscando los botones cuando realmente están aquí. Entonces, claro, es un auto que es una experiencia de lujo. Pero obviamente tranza en parte algunas cosas más racionales. Volvemos aquí, cuadro de instrumentos. Que todo bastante elegible. Yo con este botón que está aquí puedo acceder al computador a bordo. Pero si yo ocupo uno de estos comandos que están aquí, puedo ir alterando obviamente la información que me ofrece este auto. Si quiero algo más minimalista o quiero la navegación o las asistencias, todo eso lo puedo ver aquí. Y mucho mejor que en el modelo anterior. Y la postura al volante aquí, de verdad, fantástica. Nada que decir. Aquí hay cosas interesantes también. Las paletas al volante que vienen con detalles metalizados. Y se sienten de mucho mejor calidad que las que vimos hace poco en un Mercedes. Para que vean detalles que hay ahí de terminación. Esto que está aquí, que es un monitor de asistencia. No solo un monitor de fatiga. Sino que este sensor infrarrojo. Es el que se preocupa de que tú no vayas distraído al volante. Si tú tomas el teléfono y en algún momento se te ocurre contestar un mensaje que no lo hagas. El auto te va a mandar una alerta y te va a decir, por favor, concéntrese en el volante. Detalles de seguridad. Pasamos aquí. La palanca de cambio no ha sido cambiada. La misma que la del Peugeot 3008. Obviamente todos los autos modernos de Stellantis están ocupando como una especie de switch. Aquí han querido dejar todavía la palanca. Yo creo que a lo mejor la palanca tiene una connotación más de lujo. Entonces a lo mejor quisieron dejarla. Y esta consola aquí, que está oculta, tiene puertos USB. Tiene una bandeja de carga inalámbrica. Y aquí tenemos dos posavasos. Un enorme espacio para guardar cosas. Incluso con un sacado ovalado que sirve para poder poner una botella, por ejemplo. De verdad, muy, pero muy conveniente. Y aparte tenemos techo panorámico. Estos apoyacabezas que son ajustables. Ya hablamos que son estos asientos calefaccionados. Uno puede ajustar el soporte lumbar. Tenemos este cojín, por ejemplo, aquí. Lo podemos estirar. De verdad, que es un auto muy lujoso. Muy cómodo. Tremendamente bien insonorizado. Todo lo que tiene es de alta calidad. La climatización funciona increíble. El sistema de audio funciona increíble. Todo eso está muy, muy bien logrado. En cuanto a tecnologías, hay algunas cosas que trae este auto. Y otras que debería traer. Que fueron anunciadas. Pero sabemos que DS tiene un problema un poco de inconsistencia con algunos equipamientos. Por ejemplo, la cámara de visión nocturna. La probamos en el DS4. La puede buscar en nuestro canal de YouTube. Este auto debería traerlo incorporado. Esta versión no la tiene. Lo mismo que el sistema Active Scan. Que es esta cámara que va supervisando la rugosidad del camino. Y va adaptando la suspensión de acuerdo al relieve. Tampoco lo trae este auto. Pero por otro lado, viene con el sistema operativo nuevo. Viene con las luces LED nuevas. Viene también con un montón de asistencia. Manejo semi autónomo de nivel 2. Monitor de punto ciego. Las cámaras en 360 grados. De verdad. El auto está muy, muy, muy bien equipado. Son cosas menores a lo mejor las que van quedando. Pero sería importante que, si van a llegar, que las traigan. Hay otros detalles, por ejemplo, que me fui dando cuenta con el uso. Por ejemplo, si uno va manejando solo, solamente esta manilla va iluminada. Entonces significa que se van iluminando de acuerdo a los pasajeros. Y eso es un detalle también como de cortesía en el fondo. Si no va nadie, solamente el que necesita tener esa iluminación eres tú. Como van conjugándose los colores de las interfaces. Con unos tonos distintos a los que estamos acostumbrados a ver. Este espejo fotosensible, sin marco. Las luces LED, por ejemplo, que tenemos aquí. De verdad, todo te da una atmósfera de verdad muy grata. Y las plazas de atrás, de verdad, que son muy, pero muy cómodas. Habían versiones más equipadas que tenían asientos que se podían estirar. Estos no. Son un respaldo fijo, pero muy estirado. Con grandes ventanas, con buen espacio. Tiene buena habitabilidad para que vayan 4 o 5 personas más o menos cómodas. O sea, el del medio nunca va tan cómodo. Por lo general queda relegado a una persona más chica. Pero como el piso es prácticamente plano. Pueden ir 5 adultos sin problemas. Así que está de verdad muy bien. Todo lo que está en tecnología ha mejorado. Todo lo que ya hablamos. El lujo y la experiencia de conducción se mantiene tal como la recordamos. De verdad, muy satisfactoria. Este DS7 no ha cambiado mucho su oferta mecánica. Pero nos vamos a concentrar en la que tenemos aquí. Que es un motor 1.6 turbo. De 220 calles de fuerza y 300 Nm de torque. El famoso motor THP de Stellantis. Que ha tenido varias iteraciones a lo largo de distintos modelos. Con distintas potencias. Incluyendo los modelos más deportivos de Peugeot. Como era el 208 GTI o el 308. Pero obviamente con distintas prestaciones y distintas características. Es un motor que se sabe. Es delicado. La bomba de alta. Ese tipo de cosas. Fantasmas que tiene este motor. Pero si eres cuidadoso. Y lo mantienes así. Pero tal cual como indica la marca. Y no le pones nada que no corresponda. El motor debería funcionar bastante bien. Es un motor que yo creo en lo personal. Que le queda muy bien a este auto. Yo no pediría más. O sea. Si vienes de una marca premium. Probablemente de un Mercedes. De un BMW. Probablemente vas a querer más performance. Porque es lo que los tienen acostumbrados los fabricantes alemanes. Pero si yo soy sensato. Estos 220 Nm. O sea. Estos 220 HP. Estos 300 Nm de torque. Que le quedan bastante bien. Sirven para todo tipo de cosas aquí en la ciudad. En carretera. De verdad. Que es un motor bastante versátil. Tiene muy buenas cifras de consumo también. Consumo súper razonable. Es cercano a los 10 km por litro en ciudad. 16, 17 en carretera. Consumos que se parecen mucho, mucho, mucho. Con mínimas diferencias. Yo diría que son prácticamente los mismos que me dieron a mí. En carretera uno puede estirar. Con el modo eco. Puede estirar un poquito más el consumo. Pero de verdad. Son muy buenas cifras. Para la potencia. Y para el tamaño de este auto. Todo eso. Es gracias a dos elementos. Primero. Los modos de manejo. Tenemos un modo eco. Modo normal. Modo sport. Y segundo. Esta caja automática. De 8 velocidades. Que se lleva bastante bien con este motor. Si nosotros por ejemplo activamos el modo sport aquí. Hace que el motor sea mucho más reactivo. No es solo un seteo de caja. Sino que de verdad. Se destapará el motor. De verdad que se hace entretenido conducirlo. Pero. Entretenido en cuanto a su empuje. Dinámicamente hablando. Este no es un auto para correr. Este es un auto confortable. Y ahí están las diferencias más grandes que tiene. Quizás con autos. Que tú podrías estar mirando al lado del DS7. Y es un poco la reflexión que quiero hacer. Es como. No sé. Si a modo como de enseñar o no. Porque uno dice. Ya. Tengo un DS. Es una marca de lujo. Pero. ¿Cómo anda con respecto a un Mercedes? A un BMW. A un Audi. Que son las marcas que nos tienen acostumbrados. A este ecosistema del lujo alemán. Yo diría que estas marcas ya no son tan lujosas. Salvo que te compres un auto de gama muy alta. O de una configuración muy alta. Pero donde se nota lo premium de verdad. Es en la ingeniería. Cuando tú te subes un Mercedes. Es un motor que está muy bien aislado. Que tiene una potencia súper contundente. Que está muy bien insonorizado. Que no tiene vacíos. No tiene yayas. O sea. No es como que tú te vas a subir. Y vas a sentir que el auto tiene ingeniería. Que funciona como una orquesta. Y no es que el DS tenga deficiencias. Pero sí se nota un poco la diferencia. O sea. Se nota que este motor 1.6 está un poco. Trabajando un poquito al justo. Muy exigido. O sea. Exigido en cuanto a ingeniería. Por ejemplo. Yo cuando piso el acelerador. El acelerador tiene una. No sé. Hay como una sensación como. Es como una vibración extraña. Que es muy sutil. Estoy hilando súper fino. Pero. Son esos detalles. Los que te dicen así como. Esto no. 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 No lo veo en otra marca. Es como que el motor. Se está esforzando un poco más. En los motores de vehículos. De marca alemana. Es como que el motor. Siempre está como un poco holgado. Esa es como una diferencia. En cuanto a andar. La suspensión. Bueno. Este auto tiene una tenida de ruta. Mucho más suave. Esta famosa. Alfombra mágica. Que le llama. De ese. Que es un poco reminiscente. Ya hemos escuchado este discurso. Montones de veces. Reminiscente. De lo que eran los de ese antiguo. De la suspensión hidronomática. Aquí no. Tenemos una suspensión tradicional. Obviamente. Como ya les comentaba. Hay versiones que vienen con. El sistema Active Scan. Que es una suspensión pilotada. Con escaneo. Cámara. Pero en este caso no. Pero la suspensión es suave. Es. Lo suficientemente cómoda. Como para. Tener rólidos. Seguros. O sea. Que el auto cuando se incline. No sientas falta de seguridad. O sientas que el auto es inestable. Pero. Obviamente. Se trata de un auto que está orientado. Hacia el confort. Eso se nota también. En la dirección. Que tiene un. Un peso. Un peso bastante rico. A pesar de que esta dirección. Es un poquito floja. Diría yo. No tiene una precisión deportiva. Es una dirección que está hecha. Para que tenga un. Te entregue seguridad. Y te entregue cierta comodidad. Como una percepción de peso. Pero no es. No es una dirección que yo diga. Así como es. Hiper comunicativa. Obviamente es mucho más comunicativa. Que la de otros autos. Con asistencia eléctrica. Por supuesto. Pero. Eso. Entonces. Si andas buscando un auto. Que tenga un tenor deportivo. Probablemente este no es. A lo mejor sí. Va a correr. Va a andar. Porque obviamente. Por este precio. El motor tiene que andar. Pero. Es un auto más. De gran turismo. De andar cómodo. Suave. Muy bien aislado. Ventanas gruesas. La cantidad de sellos de goma. Que tienen estas puertas. Abajo al umbral. Antes del. Antes de la contrapuerta. Dos gomas arriba. Y las ventanas. Con doble grosor. De verdad. Que. Eso hace que el andar aquí. Sea muy. Muy silencioso. Muy cómodo. Hay varios otros detalles. De ingeniería. Que se ven. Por ejemplo. Cuando abrimos el capó. Tienen unos tubos telescópicos. Muy chiquititos. Eso sirve. Para que. Sea mucho más fácil. Trabajar en el motor. En caso de que haya que hacer alguna mantención. Se ve más limpio el motor. Hay muchos detallitos. Cositas. Que uno ve. Y que te hablan de un auto. Que tiene una percepción de calidad. Más alta. Ya hablamos de consumo. Ya hablamos de potencia. De características de motor. Falta hablar un poco. De lo que es seguridad. De asistencias. Este auto viene con bastantes cosas. Podría traer más. Ya les conté. El tema de la visión nocturna. Y todo eso. Pero. Por ejemplo. El driver attention system. Que es esta cosita que está aquí. Y funciona bastante bien. El control crucero. Adaptativo. Pero si hay algo. Que realmente. A mí me encantó. Es el sistema de iluminación. Con matriz de LED. De noche. Te genera un barrio inteligente. Yo sé que esto no es novedoso. O sea. Y así funcionan todos los sistemas. Con matriz de LED. Pero pocas veces. Es perceptible. Si uno se concentra. En la noche. Y quieres ver cómo funciona. Te vas a dar cuenta. Primero. Porque el auto va siempre. Con las luces altas encendidas. Entonces. Te genera una iluminación perfecta. Y no necesita estar. Apaga. Enciende. Apaga. Enciende. O sea. En algunas circunstancias. Así. Cuando te acercas a autos. Probablemente. Va a funcionar. Con las luces bajas normales. Pero. Funciona. Regularmente. Con. Las luces altas. Y va enmascarando las zonas. Y te puede generar. Múltiples máscaras. Por ejemplo. Venía manejando de noche. Y te genera. Casi dos tipos de calado. Para no. Para no encandilar. Al auto que va delante tuyo. Y tampoco. Para encandilar. Al auto que viene en sentido contrario. Y tú ves cómo se encienden las luces. Y se encuentran. Y cómo se han. Escureciendo. Como si fuese. Una persiana. De verdad. Es un excelente. Sistema de iluminación. Muy bueno. Y también de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada. Que una buena iluminación. Es una iluminación potente. Así. Ah. Encandilar. Y chao. No. Aquí se nota que el sistema. Está muy optimizado. Y tiene una luz. Muy pareja. Muy homogénea. Que se ve muy bien. Así que. Eso probablemente. Dentro de todas las tecnologías. Que tiene. Es la que más me ha llamado. Las demás. Ya las conocemos. Ya sabemos cómo funciona. Un monitor de puntos ciegos. De tráfico cruzado. Mantenimiento de carril. Todo ese tipo de cosas. Bastante bien. Así que. En resumen. Un auto que se siente. Muy seguro de manejar. Muy cómodo. Quien no tiene. A lo mejor. Una percepción. Dinámica. Más. Deportiva. Cumple muy bien. Por supuesto. Pero si andas buscando. Una experiencia. Que sea un poquito más. Refinada. Y donde se note. Como. Alto valor de ingeniería. Por supuesto. Está Mercedes. Está Audi. Está BMW. Si andas buscando. Un auto que sea. Realmente cómodo. Bien insonorizado. Que te dé una. Experiencia de lujo. Al andar. Así como que sea una experiencia. Así como. Ah. Yo voy sentado aquí. En un asiento exquisito. Y como mirando el paisaje. Y todo eso. Este auto que está aquí. Es una muy. Pero muy buena alternativa. Un detalle. Antes de que. Se me olvide. Algo que. Algo que criticar del interior. Es algo muy puntual. Y es algo que ya no debería estar en un auto de DS. Porque los otros modelos de Stellantis lo han cambiado. Es el comando para el control crucero. Que está aquí en una paleta oculta detrás del volante. Y esto ya fue ya. Hoy día la mayoría de los autos modernos tienen todos los comandos en el volante. Son fáciles de accionar. Están a la vista. Están iluminados. Son lógicos. Pero tener esta paleta atrás. Uno tiene que estar adivinando que es lo que hace cada botón. Hasta que ya después de un tiempo te acostumbras. Ya sabes lo que haces. Pero no es la mejor manera. De verdad. Así que. Para una próxima generación. O para un último facelift. En el peor de los casos. Ojalá. Sería bueno cambiar el volante. Y tener estos comandos aquí. Que sean fáciles de utilizar. DS7 2023. Tres versiones. Que van entre los 37 millones de pesos. Hasta los 51 millones y medio. Son dos versiones. La combustión. Y una última versión. Que es la versión. E-Tense. Híbrida. Enchufable. Con tracción a las 4. Y 300 caballos de fuerza. Un auto que también pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas me gustaron de este auto? Lo primero. Para cómo están los precios. Hoy en día. Yo encuentro que hay una relación. Como precio equipamiento. Que está muy. Pero muy. Bien. Lograda. Es un auto. Que realmente. Se siente lujoso. Al lado de lo que ofrecen otras marcas premium. De hecho. Nosotros estuvimos probando hace poco. El Mercedes GLC. Y es un auto que se siente premium. En su ingeniería. Que uno paga. El valor está puesto. En todo lo que son años de historia. En Mercedes. Pero no es un auto que se sienta 100% lujoso. Salvo que tú te compres una versión tope de línea. Aquí. Tú tienes lujo. Lujo. Y el lujo que se ve en detalles. En adornos. De buen gusto. El tipo de cuero que se ocupa. Las costuras. Los botones. En la presentación. Que te hace sentir. Especial. Como es lujo. No es tan solo un auto premium. O sea. Un auto que está bien construido. Con materiales de buena calidad. Sino que el lujo es algo que va más allá de algo bien hecho. Sino que es algo que tiene una apreciación de elegancia. Y con un valor agregado extra. Este auto lo tiene. Y eso. Que se trata de la versión intermedia. Ya no hay una versión ópera. La versión ópera tope de línea. Las versiones pasadas. Se cambia. Ahora la versión más alta. Esta versión. Rivoli. Que de todas maneras. Igual. Es un auto realmente elegante. El motor. También. Es fantástico. 200 caballos. Que quedan. Bastante bien. Para este auto. Este es un motor que está súper bien aprovechado. Yo sé que es un motor un poco delicado. Hay que tener cuidado. Mantenerlo muy bien. Para que funcione tal cual como nos ha funcionado a nosotros. Y con consumos bastante positivos. Sea en carretera. De verdad. Que es un auto muy rico. A lo mejor. Es un auto un poco caprichoso. Para algunas personas. El tema de tener los botones adentro. De la consola. Que sean un poco complicados de usar. Porque se parecen unos a los otros. O si no te gusta. La sensación de manejo más blanda. Porque este es un auto que es súper cómodo. Pero no tiene una característica de manejo más deportiva. Que es usualmente lo que la gente busca en el segmento premium. Este es un auto que trata de jugar lo contrario que ofrecen los fabricantes alemanes. Que son por lo general autos más serios. Mucha ingeniería. Mucho performance. Esto no. Esto es un auto de lujo cómodo. Para disfrutar. Se siente y se disfruta mucho más manejándolo tranquilo. Que a mayor velocidad. A pesar de que este auto sí lo puede hacer. Y todas las mejoras de tecnología que tiene también. Se agradecen. Especialmente el sistema multimedia nuevo. Renovado. El nuevo cuadro de instrumentos digital. También mejoró su interfaz. Todo eso es mucho más fácil de usar. Hay un detalle. Que es importante para la marca. La inconsistencia. Porque la marca ofrece mucho equipamiento. Pero sabemos que no todos los modelos llegan con el mismo equipamiento. Y después tienen que hacer ajustes. Por ejemplo esta versión. No viene con la suspensión Active Scan. No viene con la cámara de visión nocturna. Que son equipamientos que sí fueron anunciados. Y según sabemos. Llegan algunos modelos con estos. Y otros modelos llegan sin. Entonces sería interesante que todo lo que se promete. Lleguen todos los modelos. Porque probablemente esos son los detalles que la gente más busca. Sobre todo en estos autos. Son elementos que son más propios de una marca tan tecnológica y vanguardista como DS. Pero en general. Todo lo que ya nos gustaba del auto. Se mantiene. Y todo lo que podía haber sido criticable. Está mejorado. Así que es una excelente alternativa. Dentro del segmento premium. De lujo. Con un valor un poco más sensato. Y también con otros elementos también más sensatos. Por ejemplo un maletero que puede ser usable. Un motor que a lo mejor es rico. Es potente. No necesita ser el más deportivo de todos. Y además con una presencia muy muy elegante. De verdad muy bien. Si te gustó este video. Compártelo. Dale like. Te suscribes a nuestro canal. Porque así vas a estar siempre al día. Con todo el acontecer. Con todos los lanzamientos. Y pruebas de manejo de los autos. Que se están presentando aquí en Chile. O en otro lado. Cuando nos invitan hacia afuera. Y lo que falte por supuesto. No preguntas ahí en redes sociales. O lo buscas en autocosmos.cl Nos vemos.